El cangrejo y la langosta No le gusta caminar Y el cangrejo y la langosta Le empezaron a gritar Hay que animar más maldito Siempre se mete en un hoyito Camina, camina, camarón Camarón, mi camarón Camina, 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 camarón Camina, camarón Camina, camarón Camarón, camarón, camarón Camina, camarón Camina, camarón Camina, camarón Camina, camarón ¡Suscríbete! Camina Camarón 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 ¡Gracias!